Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos con una nueva comparativa de sonido, esta vez entre el IFI Zen One Signature, que ya habéis visto el análisis hace poco, junto con el SMSL SP200, que el IFI es un DAC y el SP200 es un amplificador, y el NFB 1128, que es DAC y amplificador, con el SMSL SP200 también, o sea que aquí vamos a compartir el amplificador, el sonido que entendéis es fiel a la reproducción de estos dos combos, de DAC y amplificador, porque lo he grabado directamente en la salida de Jack 6.3 en el NFB y también el de 6.3 en el IFI, es audio sin balancear en los dos, para que sea, bueno, lo más igualado posible, ya que el NFB 1128 no tiene salida de audio balanceada, el IFI sí, y para que escuchéis la diferencia entre uno y otro, os recomiendo que uséis auriculares lo más equilibrado posible, y también si estáis usando un DAC que sea lo más equilibrado posible para eso, para que no colore la grabación original, pues nada, os voy a dejar con las canciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 En este caso en concreto con el SMS LSP200 no se nota para nada. Yo casi no noto diferencia entre los dos audios. Quizás el bajo en el IFI sea un poquito más acentuada, pero ya os digo que no encuentro una diferencia muy grande. Los veo un audio muy similar, muy equilibrado, muy nítido, aunque sigue siendo sonido de una salida sin balancear, que una salida balanceada tendréis un poco más de potencia y ligeramente un poco más nítido el sonido. Pero bueno, este es el sonido que tendréis con este combo, con el IFI y el SMS LSP200, que si lo combináis con otro amplificador, por ejemplo el IFI Zen DAC, que es también DAC y amplificador, notaréis eso un poco más el sonido cálido, ya que el IFI Zen DAC tiene un sonido más cálido que este IFI Zen One Signature, que es un sonido un poco más equilibrado. Bueno, ya dejó daros el rollo, ya miréis qué os ha parecido el sonido, qué os parece, si notáis diferencias o no. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo y si es así, pues nada, nos vemos en próximos. ¡Adiós!